¡Viva! ¡Viva! Marchamá lo celebra hoy el segundo día de las fiestas de agosto de 2023, el año en el que se ha aumentado en un día más el programa y también han aumentado las actividades y los festejos taurinos. Si la jornada del miércoles era la de los pregones, el infantil por la mañana y el oficial ya por la tarde, esta mañana comenzaba el primero de los encierros gallardos, una nueva etapa de las fiestas como ponía en valor el alcalde marchamalero. Porque es un día especial, exactamente hoy iniciamos esta nueva etapa de las fiestas de marchamalo donde hemos incrementado en un día la celebración de las mismas, tenemos ahora lo que son ya cuatro encierros al gallardo que ahora en muy breve tiempo empezaremos con el primero de ellos y sobre todo porque estando en unos momentos tan emocionantes para nosotros como marchamaleros y marchamaleras el que nos visiten, el que quieran compartir con nosotros, el que quieran entender un formato de hacer fiestas, lo comentábamos al inicio cuando estábamos charlando hace un ratillo, de que las fiestas son muy diferentes en muchos sitios. Y aquí celebramos las fiestas de una manera tan amigable, de una manera tan acogedora que sin duda nos gusta enseñarlas y nos gusta compartirlas. Rafael Esteban presumía desde la humildad del recinto ferial de la localidad y lo hacía delante de la consejera portavoz y de diversos delegados provinciales de la Junta que quisieron sumarse a las fiestas. Y a que podáis ver como desde marchamalo, con la humildad que siempre hemos tenido como municipio, tengamos este recinto ferial, compartamos con todos los que queráis estar con nosotros estos días tan especiales y que nos hagáis sentir tan cómodos como hoy lo vais a hacer vosotros, espero, acompañándonos en este recorrido del encierro. Uno de los primeros actos del programa previsto hoy era el primero de los encierros gallardos, una actividad que tiene muchísimo interés y mucha demanda por parte de los aficionados. Por otra parte, Esteban también reconocía la importancia de disponer de drones para controlar el encierro por el campo de mañana. Tuvimos una Junta Local de Seguridad, donde como bien sabéis participan los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, donde ponemos sobre todo en cuestión las necesidades que tenemos en el ámbito de la seguridad y más que nada en un acontecimiento como es el encierro por el campo. Todos sabemos que tenemos que respetar el entorno, que además cuando hay una suelta, aunque esté controlada de animales, es verdad que es un espacio abierto y tenemos que ser muy conscientes de cuál es la responsabilidad de los participantes y sobre todo también de los espectadores. Por eso queremos que todo esté medido al centímetro, que todos los coches que participen están autorizados, que todos los caballistas que participen tengan el caballo en regla, que todo el mundo al final respete las normas. Por eso Guardia Civil este encierro mañana por la tarde traerá el drone de supervisión y sobre todo no solamente es para el tema sancionador, es también de ayuda, porque un encierro por el campo, como bien sabemos por aquí, por la zona de Guadalajara, puede pasar cualquier cosa y podemos encontrarnos con que se puede llegar a perder el toro, se puede llegar a tener algún tipo de accidente y todo eso ayuda de manera muy favorable a que el desarrollo sea lo mejor posible. ¡Gracias!